La justicia argentina suspendió los efectos en materia laboral del decreto de necesidad y urgencia presentado por el presidente Javier Milei, que entró en vigencia el viernes pasado y que modifica o deroga más de 300 normas. La medida, dictada por los tres jueces de la Cámara de Apelaciones del Trabajo de Argentina, tiene lugar luego de que la Confederación General del Trabajo, la principal central obrera del país, presentara un amparo contra el decreto la semana pasada. He recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo.